¿Qué es el Viva Mundo? Arturo, ¿qué nos traes hoy? Nos vamos directamente hasta la India, donde les voy a presentar el póster más grande del mundo. Este póster se trata de la película Baujabali. Es la película de la India más cara de la historia y se espera que sea la película más taquillera. Obviamente, aprovechando el éxito de la película, la productora de Global United Media decidió hacer el póster más grande jamás concebido para una película. Este récord que mostraron, es un récord Guinness, este cartel mide más de 4.800 metros cuadrados, lo cual calificó para ser ya el catalogado el cartel gigante, el más grande, el de todo el mundo. Por obvias razones, esta película tiene muchas expectativas. Al momento de estar haciendo ruido, de ganar un premio por su publicidad, esperando que esta película, la más cara de la historia de ellos, realmente sea buena. La industria de Bollywood es una industria billonaria en la India. Esto fue El Vivo Mundo. Muchas gracias. Por lo pronto, vámonos contigo, mi querido Arturo de la Garza.